Iniciamos con la cumbia, es el sabor Con la banda sangre solidera Es el sabor Y todas las cuatro de la Unión Americana Escucha nada más como Como se escucha esa cumbia Abla en las luces mi compadre Lacho y le expresa la cumbia Aniversario Casadova Y es el sabor De la Unión Americana Más, más, más pastel Todos los villanotes del sabor Madis con Wisconsin Mi compadre Chuli Y ahora El Tierra del Milagro Más, 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 menos de la 13, 13, 13, 13, peor de Azoría ese, dice mi madre dio la vida, mi hija de la bendición siempre voy a representar, organización, maldita cuadro de corazón, chapulín su amo de jefes, shadow manisa, la puño de la familia perra, vida más ser, voy contigo, toda la uno, cinco, dos, barras hasta el cielo, más, 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 es el sonido, más, 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 ahí, como, son de las guitarras perronas, más ser, bien, es el sabor, sonido, más, 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 suena, 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 todos los malditos, Cholo, 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 así suena, más, 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 1, 6, 7, 1, 5, 2, Desde Nueva York 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 Desde Nueva York